Ah, 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 ah Tal vez yo debas decir al mí no llamarte más Tal vez yo debas respetar mi no arreglarte más Tal vez debas dejar con toda mi vida Que vivas una más la paz No sé qué sí serás nos dices, sé que estás perdiendo más No sé si te dan cuenta con la joya que tú estás No sé que no podrá quererte como yo Así no te amará jamás No, 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 no Ah, 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 ah.